Es un proceso que ha iniciado en desventaja, no hay piso parejo para todos. Sin embargo, de eso nos habíamos quejado toda la vida. Es muy lamentable lo que nosotros podemos decir, que el Poder Ejecutivo Federal y el del Estado están inseguros de que no les va a favorecer la ciudadanía. Y en ese sentido nosotros hemos exigido piso parejo para todos.